Llegó el momento más divertido de tu vida, comienza Puerto Rico, gana. Y ya llegó el más que regala, él es el animador del pueblo, Alex D. Viene, 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 vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. El público, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie con la mano arriba. ¡Viva! ¡Qué lindo! ¡Qué energía más chévere! ¡Alegría para el pueblo! Esto es Puerto Rico, gana, señoras y señores. Y hoy tengo un montón, pero un montón de premios. Viene la carrera de neveritas en breve. Viene el abecedario. Finito responde, está pegado. Pero, mire, pero hoy... Stop, maestro. A mí se me olvidó algo. Dale de arriba de nuevo. Preséntame, J.D. Dale, dale, preséntame. Aquí está el más que regala, el animador del pueblo, Alex D. Viene, 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 viene. Stop, cochita. Stop, cochita. Stop, cochita. ¡Estamos en vivo! ¡Eso es vivo! Pasito de jueves, viernes. Muchas, muchas, muchas cosas buenas. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos a ver la luz de la escena! ¡Vamos! ¡Tongón, tingón! ¡Ey, ey, 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 ey. ¡Ey, ey, 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 ey Ave María Oye, yo entré por ahí Es que estaba atrás Aprendiéndome un libreto Y me fui como de momento De otra cosa Señoras y señores Hoy La puerta tiene 1.200 dólares 1.200 dólares ¡Ya rayos! Además El Open Talent Show Va a estar hoy brutal Y por supuesto Las carreras De Neverita Que va a estar bien Bien, bien, bien Ya yo estoy listo Oye, productor ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Quieres arrancar dos veces más el programa? Oye Oye, mira Cosa en la cabeza Está bien Eh Nada Tenemos un gran programa Pero como Ya empezamos Y no vamos a volver a empezar Empezamos doblemente Exacto Faltó algo más Faltó algo más Está bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Señoras y señores Vamos ahora Con nuestra buena gente De Nuke University Nos vamos con El abecedario J.D. Nuke University Y tu vacu sur Vacúnate Nuke University Óyeme Todos queremos estar Mira En las playas En los ríos Ir de party Abrazar un amigo O amiga Como antes Como lo hacíamos antes Pero todos tenemos Que aportar Vacunándonos Contra el COVID-19 Nuke University Te invita A las clínicas De vacunación El 12 de junio En los recintos De Caguas Ponce Y Río Grande Y el 19 de junio En los recintos De Arecibo Y Mayagüez Y el centro De la división técnica En Bayamón Todos De 10 de la mañana A 6 de la tarde Regístrate El QR Code Está en pantalla Vacunate Y dile a tus panas Oye Algo bien importante Hablo por ti Hablo por los tuyos Es la mejor opción Que tenemos En este momento Hay que vacunarse Por ti Por los tuyos Por tu mamá Por tu bebé Por tu esposa O tu esposo Esa es la opción Que tenemos Para volver A estar De nuevo En la normalidad Y ahora Yo estoy listo Señoras y señores Nos vamos con El abecedario Tengo por ahí a Zulma Zulma buenas noches Bienvenida Buenas noches gracias Usted viene de que pueblo De Carolina De Carolina Oye Zulma Yo tengo aquí El abecedario Yo tengo 200 dólares Que se lo voy a dar O a usted O a William Que viene por ahí A jugar contra usted Yo tengo el abecedario Mira a mi me encanta Este juego Porque en su casa Juegan todos con nosotros Yo le voy a preguntar Algo Con El abecedario Desde la A Hasta la Z Y usted me contesta Si no te la sabe Me dice Paso Ok Va a tener el tiempo En pantalla Un minuto 30 Yo quiero que todo el mundo Juegue en su casa El juego del abecedario Comenzamos Ya Dime un insecto Con la letra A Abeja Miembro de la familia Con la B Bisnieto Ser vivo Que come carne Con la C Cabro Paso Ok Próxima Personaje Nombre de mascota Con la K De mascota Si Con la K Siria Pueblo de Puerto Rico Con la L Lares Género musical Con la M Paso Dime una fruta Con la N Eh Paso Dime una película Con la O Paso Dime un color Con la letra P Púrpura Dime un grado escolar Con la Q Quinto Parte del cuerpo Con la R Rodilla País del continente De África Con la S No se pasó Próxima Medio de transporte Tiempo Ahí lo dejamos Zuma Pasa su posición Porque ahora viene su rival Venga para acá Nuestro amigo William William Venga para acá Anda Esto está bien bueno Vamos a ver William Bienvenido Bienvenido Usted viene de qué pueblo De Bayamón De Bayamón Oye William Nuestra amiga Azulma Lo hizo súper bien Pero le toca a usted ahora Si no se lo sabe Me dice Paso Lo mismo para usted Desde la A hasta la Z Le voy a preguntar cosas Que me diga con cada letra Del abecedario ¿Ok? Preparado William Pegadito al micrófono Para escucharlo William 200 dólares en juego Jueguen en su casa Comenzamos Ya Mes del año Con la letra A Mayo Dime un apellido Con la B Bermudez Estado de Estados Unidos Con la letra C Paso Dime un animal Con la letra T Paso País latinoamericano Con la E Paso Rama de la ciencia Con la F Paso Libro de la biblia Con la G Jeremías Medio de transporte Con la H Paso Área de un hospital Área de un hospital Con la I Paso Pueblo de Puerto Rico Con la J Guanadilla Unidad de masa Con la K Paso Dime un país Con la L Género cinematográfico Con la M Unidad de maquina Con la M Unidad de maquina Con la M Gracias.